¡Suscríbete! La cabeza de ventaja la sigue el 7, René Lamutti. A tres cuartos cuerpo el 9, Spishon Net. A un cuerpo y cuarto adentro el 2, Balina Full. Al pescuezo el 4, Super Blue. A la cabeza el 6, Cloque. A la cabeza por fuera el 11, Madame Curie FT. A tres cuartos cuerpo adentro el 1, My Lady Glory. Al pescuezo el número 3, Dona. 620 para el disco. Por dentro el 5, Cash Money. Por fuera corre el número 7, René Lamutti. Comienzan a volcar el Codras de la sexta. Ya están en la recta final. El 7, René Lamutti. La cabeza la sigue adentro el 5, Cash Money. Tercera por fuera corre el número 9, Spishon Net. En el medio el 2, Balina Full. Por fuera corre el 6, Cloque. Abierta el 11, Madame Curie FT. 180 para el disco. El 7, René Lamutti. Medio cuerpo en su busca el 2, Balina Full. Y a los últimos 80 metros. Pasó el 2, Balina Full. Dos cuerpos y medio ganó la sexta. Y cruzaron el disco. La gestión ética fue larawn del disco. Estaba encajado el 4,B. Mojito Nietha el 3, dropía el camí. Pero tabla spinning el 21, el 18, Enrique. hasta que el gasto en un disco. Y la fuerza en un extremo sinrata favorito. No te lleva el 5, eh? Bueno, si nos queda el presidente. Gracias. Gracias. Gracias.